¿Qué es la jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones? Nosotros hoy estamos realizando la jornada nacional de lucha con paros y movilizaciones por las caídas salariales, por los despidos, por las suspensiones, por la destrucción de la industria nacional, de la producción. Está cada vez ahí más hambre en nuestro pueblo, indigencia, como dicen las cifras oficiales y las que viven nuestros compañeros y compañeras en los barrios. Estamos marchando porque nos desorganizaron la vida, porque este gobierno nos sumió en la más profunda tristeza, no solo una cuestión económica, sino que desorganizando nuestras vidas todo el tiempo, en la salud, en la educación, en el salario. Uno, especialmente, la caída de los puestos de trabajo, los cierres de fábrica, el no dar importancia a la industria, el generar que la cultura del trabajo se empiece a diluir, porque mirá, en la Matanza se nos han cerrado 95 fábricas, se han perdido más de 2.600 puestos de trabajo y estamos hablando solamente de lo metalúrgico. O sea, la caída que tenemos de los puestos de trabajo es muy grande, entonces por eso estamos en la calle y por eso creemos que la CGT tendría que estar mucho más tiempo en la calle. Creemos que hace falta un paro, movilización para que este gobierno o cambie la política económica o que entre todos logremos encontrar una alternativa distinta, una alternativa que le dé la posibilidad a la industria, que le dé posibilidad a los trabajadores, porque sin industria no hay país, compañeros. Así que las condiciones para un paro general están, no ahora, hace rato que están las condiciones para un paro general. La CTA Autónoma lo viene realizando. Por supuesto que la contundencia, si podemos lograr la unidad en un paro nacional para enfrentar a estas políticas, sería lo ideal. Pero mientras tanto nosotros a ese paro lo convocamos parando, lo convocamos movilizando. Con los tarifazos, las paritarias a la baja, el sueldo no te alcanza. Por más que intentes reducir y reducir en los costos, todo se encarece y tu sueldo sigue siendo el mismo y con aumentos, en mi caso, del 4%. Nos dieron relativo a marzo del 2018. Digo, no llega a cubrir las necesidades básicas de una familia. Digo, eso es por lo cual hoy los trabajadores están en la calle. No solo la caída de la producción, sino la caída del salario. El poder adquisitivo está por el suelo. Las empresas produzcan o no produzcan, no pueden vender, porque no hay poder adquisitivo. Hay un mercado interno que se ha diluido, que lo han destruido. En muy poco tiempo lo han destruido, en muy poco tiempo. Por eso es importante que el movimiento obrero esté todo junto, que todos encontremos esa alternativa para encontrar un país diferente, para trabajar para todos. No puede haber un país para unos pocos, tiene que haber un país para todos. Este gobierno es clasista. Gobierna para una clase social en desmedro de compañeros y compañeras de la clase trabajadora. Por consiguiente, acá en la CET Autónoma, los sectores que nos organizamos, el sector privado de trabajadores, del sector estatal, de la educación, de la salud, y nuestras organizaciones sociales, día a día venimos resistiendo, venimos construyendo y eso nos va a llevar en unidad con otros compañeros y compañeras a derrotar a este gobierno. El país de ellos es muy pequeño. Es un país para las grandes corporaciones, es un país para los ricos, en desmedro de toda la clase trabajadora, en desmedro de la sociedad en su conjunto. Espero que la sociedad se dé cuenta y que todos aquellos compañeros trabajadores que en algún momento discutían y peleaban por el impuesto a la ganancia y creyeron en todas las promesas de este gobierno, se den cuenta que estaban equivocados. Ya con esta CGT no podemos contar, tenemos que contar con los trabajadores. Lo que corresponde sí es un paro general y no solo de 24 horas, mucho más también.